¿Qué pasa guacheros? Bienvenidos a StarWatch, tu canal de tecnología donde no harás el primo. Y en el puesto número 3, el tercero, tenemos al Amazfit Verge Lite. El Amazfit Verge Lite cuenta con sensores de bajo consumo de energía y además de esto cuenta con un algoritmo optimizado. El modelo Verge Lite de Amazfit brinda a sus usuarios una autonomía de 20 días según el fabricante. Y es que el Verge Lite está equipado con sensores ópticos de alta precisión para un monitoreo más preciso que optimizan bastante bien la energía. Es un reloj que aprovecha al máximo su batería de polímero de litio de 390 mAh. Y es que creemos que está hecho para ti si lo que quieres es iniciarte en el mundo del smartwatch sin gastarte mucho dinero en un smartwatch. Y esto es porque te ofrece una autonomía de las más altas dentro de los relojes inteligentes y además funciones básicas. Eso sí, no te lo vamos a recomendar si lo que estás buscando es un reloj para vestir elegante, ya que los acabados no son metálicos sino que son plásticos. Y es que además si estás buscando funciones como por ejemplo SIMS, llamada, NFC, etc. en este smartwatch no lo vas a encontrar. Aunque tenemos que decir que la experiencia de uso con él es buena. En resumen, es un smartwatch básico con buenas prestaciones a un precio muy asequible, útil para el deporte y para el día a día. Además de esto viene con una pantalla AMOLED de 1,3 pulgadas que muestra una vista panorámica de toda la información significativa y en colores muy vivos. Y todo esto en pro de una experiencia de visualización nítida. Además, como si fuera poco, viene dotado de múltiples modos deportivos, protección al agua IP68, alarmas silenciosas con vibraciones personalizadas para que puedas distinguir entre ellas. Y también cuenta con advertencias por medio de vibraciones de cuando se detecta una frecuencia cardíaca que exceda el valor apropiado. Y cuenta también con posicionamiento de modo dual GPS más GLONASS. Por eso creemos que si te gusta explorar, te gusta rastrear tus rutas y distancias al correr, caminar, andar en bicicleta, haces senderismo o quieres una atención integral para tu salud y además de todo esto, también deseas escuchar música emparejado con auriculares directamente desde tu reloj sin sacar el teléfono de tu bolsillo, es una muy buena opción. Este vídeo es un fragmento de esta comparativa completa. ¡Gracias! Gracias.